Marzo, bienvenidos a esta hora, a este espacio de la hora en la FINED, una emisión más y como siempre hemos denominado la hora en la FINED un espacio para interactuar con los socios de esta agrupación de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net y bien esta tarde con esta excelente noticia por ahí y nuestro lema como lo podemos aprender pues me es muy grato que nuestro permite, pues por ahí no hemos estado en línea pero pues estamos trabajando en pro de esta integración de la cultura fiscal en este espacio de la Asociación Nacional de Fiscalistas y me es muy grato para mí pues presentar a ustedes el diplomado fiscal en línea 2018 de la Asociación Nacional de Fiscalistas. Es muy grato para mí en esta gestión que tengo a mi cargo como presidente de esta asociación, de esta gran familia, dar a ustedes este diplomado fiscal que estamos haciendo su lanzamiento precisamente el día de hoy, hace un par de horas, empezamos en redes sociales a tener este diplomado para socios de la Asociación Nacional de Fiscalistas y para mí es muy grato y quiero agradecer a excelentes expositores, estamos manejando un diplomado fiscal ustedes podrán ver los clásicos temas que son abordados en materia fiscal con la firme intención de la calidad que traen los expositores y con toda la intención de que sea dirigido a aquellas personas que se están integrando en este mundo fiscal que lo están desarrollando o aquellos amigos que año con año y día con día dan lectura a leyes fiscales y las que sean necesarias y sabemos que podemos leer un artículo y sus correlaciones y analizarlo y a los dos o tres días lo volveremos a leer y por ahí nos surgirán otras ideas o lo volveremos a leer con otra cuestión fiscal que tenemos o en otro ámbito de nuestra carrera o porque cambiaron las reglas misceláneas o porque ya salió una nueva tesis o porque ya si esas tesis se hicieron jurisprudencias, etcétera, etcétera, es muy importante estar al día, estar a la vanguardia entonces este diplomado va dirigido a aquellos colegas que están inmersos en el ámbito de lo fiscal que van iniciando, aquellos estudiantes y aquellos colegas que ya tenemos años en esto pues que sea un espacio para interactuar con otros socios de la Asociación Nacional de Fiscalistas a quienes agradezco su tiempo, su aportación al sumarse a este proyecto con un servidor para cumplir nuestro objetivo de integrar y difundir la cultura fiscal en México es por eso que de primera mano por el orden que tendremos los módulos no así es de importancia porque todos son excelentes maestros, excelentes contadores, excelentes fiscalistas, especialistas, etcétera, etcétera lo más importante conocedores de su área y dispuestos a transmitir ese poco conocimiento que se tiene porque sabemos hoy en día que todos por más que hayamos estudiado pues nos damos cuenta que nuestro conocimiento no es nada comparado con lo que vamos adquiriendo día con día pero sí con la firme intención de compartirlo y de crecer profesionalmente les aseguro que estará el maestro Ramón Ortega Díaz estará el maestro José de Jesús Ceballos Caballero estará Nito Cayo, Juan Carlos Gómez Barrón desde Hidalgo estará Octavio Ávila Chagurán estará también Julio César Cortés el maestro José Luis Líder Martínez su servidor Juan Carlos Gómez Sánchez Marik Eric Anaya Arteaga de Querétaro Tomás Cisneros Medina y Gabriel Aranda Zamacola estaremos participando en este Diplomado Fiscal 2018 de la Asociación Nacional de Fiscalistas de este momento este diplomado se llevará principalmente iniciamos 2 y 3 de mayo ¿sí? ¿con qué con tiempo? porque estamos manejando que viene siendo miércoles y jueves será los días que se lleve a cabo este diplomado miércoles y jueves arrancamos con Ramón Ortega Díaz el 2 y 3 de mayo esto es con mucha anticipación para que aprovechen ahorita de seguirse y vayan agendando sus actividades ¿no? 2 y 3 de mayo estará Ramón Ortega nos estará platicando nos estaremos analizando con él las normas de información financiera y su impacto en lo fiscal ¿no? y de paso pues seguramente estaremos viendo este pues esta situación de esas nuevas normas de información financiera entre ellas la NIF D7 que desaparece ¿no? ahora ya está englobada con la otra NIF que es la de contratos de reconocimiento de los contratos pues por ahí entre esos y otros cambios que se han dado en materia de NIF y cómo va siendo el impacto fiscal ¿no? por ahí alguno de ustedes habrá tenido la oportunidad de ver a Ramón Ortega con este tema a lo largo y ancho del país pues bueno lo tendremos en un diplomado este que algunos temas dirán ustedes son corto al tiempo pero pues es un tema de actualización 2018 ¿no? y qué decir que la currícula de cada uno de sus integrantes pues es muy vasta y además este Ramón Ortega muy conocido por toda la familia Nafinet y bueno estaremos quienes no estén atentos o no conozcan que se vayan sumando a la Asociación Nacional de Fiscalistas porque también esa es nuestra intención este dar un beneficio a los socios de esta agrupación y abrir las puertas a quienes quieran sumarse a la difusión al estudio de la cultura tributaria en nuestro país ¿no? porque al final son temas son cuestiones para socios pero es un la Asociación Nacional de Fiscalistas pues tenemos la puerta abierta para todos los profesionistas del área fiscal y todas las asociadas con el área fiscal recordemos quienes pueden ser socios son profesionistas del área fiscal ya sea de licenciatura de posgrado ya sea a nivel técnico sea estudiantes o incluso personas morales este que estén dedicadas al área fiscal entonces iniciamos 2, 3 de mayo les digo van a ser miércoles y jueves son módulos de 5 horas divididos de 2 horas y media cada módulo esto para que no sea tan tedioso porque muchas veces la cuestión en línea se convierte en algo tedioso pero yo les voy a recomendar que esto sea como cuando aquellos que ya están agarrando la cultura de estudiar otra licenciatura en línea o la maestría en línea si le dediquen el tiempo y el espacio inclusive bueno ya es decisión de cada uno de ustedes a lo mejor muchos de ustedes son encargados de despacho son directores de su firma están en el área fiscal con tal de una empresa pues bueno no estamos cerrados y esto es parte de las tecnologías donde digan ¿sabes qué? pues los 3 del departamento vamos a tomar el diplomado y lo vamos a poner en línea ya ya dependerá el crecimiento que querramos tener cada uno del área del despacho y decir oye pues yo quiero si somos 3 los que lo tomamos acá en línea pero los 3 queremos ser socios de la NAFINED y al final del día que se me reconozca mi diplomado en los puntos NAFIS que es la normativa que tenemos de educación continua la Asociación Nacional de Fiscalistas esto es muy independiente repito de quienes somos miembros de colegios de contadores los que somos contadores públicos que es la norma de desarrollo profesional continua eso es independiente y es punto y aparte aquí hablamos de una asociación de fiscalistas ¿no? que muchas veces se confunde un servidor soy presidente de la NAFINED y a la vez soy socio del Instituto Mexicano de Contadores Públicos que ese es en mi actuar como contador público incluso contador público certificado reconocido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos como hay asociaciones de auditores internos como hay está el propio IMEG que es de especialistas en fiscal etcétera etcétera tendremos el 16 y 17 de mayo a nuestro expresidente y este actual presidente de la Junta de Honor este José Jesús Ceballos Caballero quien estará hablando sobre el impuesto al valor agregado también miércoles y jueves estará también este mi tocayo les decía Juan Carlos Gómez Barrón quien es nuestro representante en la ciudad en el estado de Hidalgo perdón el estado de Hidalgo quien nos hablará del famoso JEPS controvertido JEPS en el tema de combustibles en mercancías o productos de alto contenido calórico etcétera etcétera pues todas aquellas situaciones del JEPS que tengamos pues las vamos a poder comentar ir difiriendo o analizando con nuestro compañero este con nuestro compañero Juan Carlos Gómez Barrón en ese sentido recordemos la temática y el análisis de las disposiciones sin duda verán por parte de los integrantes pues es analizar la ley en sí las reglas inherentes criterios que existan tesis jurisprudencias al respecto y reglas misceláneas entonces por ahí esa es la temática que estaremos abordando y que abordamos pues cada uno de los expositores que ustedes algunos ya habrán tenido la oportunidad de verlos en el aula en Afiner o incluso de manera presencial la ley del impuesto sobre la renta de personas físicas pues la extensión de esta ley de renta incluso son cuatro módulos dos para físicas y dos para morales el primer módulo de personas físicas estará a cargo de nuestro cliente nacional el contador Octavio Ávila Chaurán también muy conocido aquí en el aula y muy conocido a nivel nacional nuestro compañero Octavio Ávila Chaurán de la ciudad de Guadalajara complementando el tema de personas físicas un excelso expositor quien es Julio César Cortés Molina de Veracruz este seguramente él por ahí siempre anda muy activo en cursos presenciales este lo estarán lo habrán visto habrán tenido oportunidad de ver con él y sin duda será un excelente análisis de la ley del impuesto sobre la renta a personas físicas a cargo de estos dos grandes profesionistas y ya el 20 y 21 de junio estirió mediante estaremos adentrándonos en la ley del impuesto sobre la renta con un primer módulo a cargo del maestro José Julio Martínez quien es nuestro presidente de la Comisión Fiscal de la Asociación Nacional de Fiscalistas y enganará este módulo pues con su presencia no hablando del ISR de personas morales y tocará un servidor cerrar con un segundo módulo abordando algunos puntos finos algunas disposiciones relativas a las personas morales este complementando esas 10 horas de estudio que tendremos en línea con el maestro José Luis Vial y un servidor y tenemos Código Fiscal de la Federación donde estaremos viendo las generalidades del Código Fiscal de la Federación 4 y 5 de junio por parte de este Mario Erika Naya Arteaga quien es socio de la ANAFINED de Quereto y actual secretario del Comité Ejecutivo de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro quien es nuestra este asociación miembro de la agrupación nacional que es la ANAFINED y tenemos al maestro Tomás Melina con el Código Fiscal de la Federación muy conocido en el aula de ANAFINED quien es el actual presidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro y quien estará borrando esa parte del Código de las facultades de las autoridades pero también de los mecanismos de defensa que tendremos sin duda muy interesante este dúo de Querétaro que se encargará de analizar el Código Fiscal con todos nosotros y para cerrar no menos importante pues Gabriel Aranda Zamacona quienes muchos lo conocen por su blog por sus participaciones el Nido de Seguridad Social miembro activo de diversas capacitadoras que siempre anda a lo largo de hecho el país pues nos dará todas unas generalidades sobre el Código Social 2018 ¿qué costos tendremos? este es el costo de la oportunidad que estamos dando en este lanzamiento en el mes de marzo y les digo este es con el fin y gracias al apoyo que me dan todos los expositores gracias al apoyo que me dan aparte de los expositores agradezco mucho a los representantes estatales a mis compañeros de la directiva a nuestra compañera Santi que es nuestra gerente administrativo gracias a todo ese equipo de trabajo que hay detrás de la asociación de fiscalistas tenemos la oportunidad de traer un producto de mucha calidad pero como somos una asociación sin fines de lucro pues nos permite tener este acceso para nuestros asociados lo cual es un precio en el mes de marzo de mil pesos una cuota de mil pesos esto sabemos y lo hemos dicho lo hemos platicado por ahí muchos socios dicen bueno yo no tengo tiempo de participar en alguna comisión de trabajo en la fiscal seguridad social no puedo ser síndico no soy representante local no soy estatal que otra cosa puedo tener en la Nafiner más allá de los programas del aula pues tenemos diplomado fiscal en línea como parte de estos nuevos círculos o cuestiones de estudio que tendremos en la asociación nacional de fiscalistas que esperamos que sea un diplomado de referencia con año de ahí de dar el tema de que es el clásico podemos llamar el clásico temario de un diplomado fiscal pero como pueden observar todos aquellos que conocen a los expositores sin duda sin duda estarán viendo su calidad quienes no conocen a los expositores pues por ahí pueden investigar en redes sociales verlos o sin duda ya habrán visto se darán cuenta que son expositores que interactúan en diversos en el país los que aún no son socios pues por ahí su costo es más elevado claro que dice habría que ver requisitos porque como bien decimos este es un diplomado para socios ANAFINET obviamente no soy socio pues me va a implicar registrarme me va a implicar una cuota como socio adicional que es diferenciada al socio que ya teníamos y por eso da esta cuota de 2.500 aclaro por eso dice previos requisitos tienes que ser socio que te implica pertener a la ANAFINET como socio en general pues vas a tener que enviar tu currícula que eres técnico del área fiscal que tienes o ya sea que tengas maestría licenciatura repito que estés a nivel técnico que eres estudiante del área fiscal pues todo todo lo relacionado con el área fiscal su currícula su RPC este sus datos generales y pues manifestar que quieres ser afiliado de la agrupación ¿no? puedes decir tú no soy socio me afilio pertenezco a y es por eso que las cuentas dan más elevadas ¿no? pero al final de cuentas todos los todos van a participar pues tendrás ese beneficio de convertirte en socio si no es así que quieras participar dentro de la agrupación pues simplemente renuncias a la sociedad una vez que termine el año ¿no? o bien pues vas a darte cuenta que tienes acceso a la sociedad que eres socio de la afineta puedes sumar alguna comisión de trabajo alguna representación local hacer síndico suplente de síndico pues vas a poder escribir para los para los diversos espacios que tenemos etcétera etcétera ¿no? conocerás cuál es el fin de esta agrupación es un precio de lanzamiento muy atractivo les digo con la idea y la intención que es para gente que esté involucrada con la asociación nacional de fiscalistas no es con un fin de lucro no es lanzarlo más allá es gente que esté involucrada que esté con el deseo de participar con nosotros y bueno tenemos un costo que ya una vez del mes de lanzamiento si se incrementan los costos que es lo que tendrían que estar analizando todo el mundo así es que tenemos todo un mes para registrarnos tenemos marzo, abril para agendar nuestro trabajo considerando que el diplomado va a ser miércoles y jueves en un horario de cuatro y media a siete de la noche ahora bien vas a decir oye es que yo no puedo otra de las novedades que tendremos bien importante en nuestra en nuestro diplomado se va a crear un foro interactivo en ese foro interactivo que no será otra cosa que un grupo un grupo de facebook un grupo cerrado de facebook con puros participantes por ahí si no tienes facebook y te registras vas a tener que generar tu facebook aunque sea para este para este fin vas a estar dentro del foro de facebook y vas a decir ah es que el 2 y 3 de mayo entonces oficialmente el diplomado no va a arrancar el 2 y 3 de mayo sino que el diplomado pues vamos a decir va a arrancar a partir del a ver vamos a ver 2 y 3 de mayo el diplomado estaría arrancando formalmente su preactividad del 23 de abril porque del 23 de abril al 2 de mayo o sea una semana antes vamos a estar sumados en ese foro y durante una semana previa al módulo de Ramón Ortega pues pueden estarle comentando algunos detalles que tengan de dudas del impacto del índice fiscal que dudas de cuestionamientos que esperan encontrar o ver en el diplomado claro que tendremos que ver que sean situaciones acorde al tema para eso pues diversos de los expositores estaremos por ahí apoyando como moderadores en lo que es cada uno de los temas claro principalmente quien va a recibir esos comentarios esas dudas pues va a ser el expositor para tratar de abordarlas dentro de su módulo repito serán temas serán cuestiones inherentes al tema no nos vamos a meter a estrategias o a consultorías especializadas pero si decir oye yo tengo esta duda oye quiero afinar en el tema de IVA esta situación ojalá lo pudiéramos abordar etcétera etcétera con esa debida anticipación por eso que les digo que va a ser muy importante para los gente que va iniciando en el mundo fiscal de mi experiencia tanto para aquel que tenga cierta experiencia pues pueda plantear ahí ciertas cuestiones que a través de los años o que ahorita la situación que está viviendo en su carrera tiene de tal o cual tema y así lo difiriendo oye que viene el 20 y 21 de junio una semana previa que iniciemos con el módulo de morales pues por ahí podemos irnos planteando a un servidor José Luis Leal algunos puntos de personas morales que ya nosotros veremos durante esta semana y veremos sabes que maestro Leal lo abordas en tu módulo esto sabes que yo lo voy a abordar en mi módulo o habrá situaciones interesantes que nos permitamos este aclarar en el mismo foro no estar interactuando en el mismo foro otra cuestión bien aparte de la urana final que ya conocemos y que ahorita estamos en línea estamos innovando estamos yéndonos al canal de Facebook ustedes lo estarán viendo ahorita tenemos tenemos programado también estar transmitiendo vía Facebook Facebook Live saludos a todos los que nos siguen en Facebook Live pues esa será parte de la innovación no estar también el diplomado muchas veces en el smartphone se nos complica abrir el aula nafiner pues tendremos de forma alterna en ese grupo cerrado pues estará transmitiendo el diplomado no se va a transmitir el video del diplomado entonces si tú por alguna razón no alcanzaste a llegar a casa o a tu oficina desde donde te conectas al diplomado pues a lo mejor si estás en el smartphone vienes de camino vas en carretera pues te vas a meter a ver el diplomado o bien ahí quedará generado quedará grabado el video el cual pues vas a poderlo replicar pues mientras esté activo nuestro foro ¿no? que va a ser durante estos meses que vamos a estar este con este foro con este foro del diplomado fiscal que repito arranca el primer módulo 2 y 3 de mayo hemos abierto el foro y estaremos concluyendo este hasta el 18 19 de junio probablemente pues digamos el foro lo dejemos acorde a la participación de la comunidad acorde a la participación de los socios pues puede que dejemos el foro pues por ahí unos 15 días o un mes más ¿no? todo depende del dinamismo y el impacto que les digo a unas horas de haberlo lanzado pues tenemos muy muy buena respuesta por parte de los socios y por parte de compañeros que siempre han querido afiliarse a la AFINEL y por ahí faltaba algún incentivo ¿no? algo que me animara a ser parte de esta agrupación esperemos que esta invitación este módulo de la AFINEL de ahí se interioricen con muchas de las labores que desarrollamos y sean miembros reconocidos y destacados de esta gran familia de la Asociación Nacional de Fiscalistas bien por ahí me pregunta Arely de Pachuca que si cuenta para la Asociación Mexicana de Contratos Públicos la MSPMX pues hay un convenio que se tiene de ciertos puntos ciertas capacitaciones que cuentan para que la red y ¿un de las 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y va a estar al pendiente los datos de contacto que ahí aparecen, lo que es el diplomado, el plan de estudios. Ya les comentaba el detalle este de lo que es el temario. En cuanto a la duda, lo que veíamos del AMCP les decía que ahí se tiene un convenio donde AMCP, parte de la capacitación que da esta Asociación Nacional de Fiscalistas, va a ser con la información de que se platique. Y más que nada les digo ya, ya hacemos ese reconocimiento, o que se haya visto, pues con todo gusto se los hacemos saber. Nosotros lo que avalamos es el tema de lo que es algunas transmisiones del aula, pues esto como les digo es un diplomado, un diplomado que tendrá un foro interactivo en cierta manera de estudio, pues no le veo el problema que se le debiera dar esa validez. Les digo a reserva de que sea avalado por los directivos de la AMCP MX. Pues bien, a estimados amigos, no me resta más que agradecerles este martes les voy a platicar algunos tópicos sobre el anual de personas morales. Vamos iniciando el mes. ¿Les parece? Por ahí el martes estaremos platicando. Creo que por ahí nos toca el programa de especialistas tributarios como en jueves. Este, estaremos ahí platicando del tema y creo que por aquí estaremos también dialogando el próximo martes, pues con ese tema que dará mucho de que hablar, la declaración anual de personas morales, próximo mes viene lo de físicas y algunos temas por aquí de interés. Pero sí, en realidad, ahorita sí era que era importante, no nos queríamos retrasar más en anunciar este diplomado, para que ustedes puedan tener bien su agenda, puedan participar, puedan calendarizar, puedan apartar su lugar. Quienes no sean socios puedan ver los requisitos. Que repito, pueden ser técnicos del área fiscal, pueden ser con licenciatura, pueden ser con posgrado, pueden ser abogados, pueden ser contadores, podemos ser administradores ligados a la edad fiscal. Lo importante es la manifestación de pertenecer a, afiliarse y su currícula, ¿no? En el caso de cédula profesional, su cédula profesional conozca la asociación, se integre, y repito, esto es muy independientemente la Asociación Nacional de Fiscalistas de los Colegios de Contadores, que los que son los contadores públicos, pues pertenecemos a ellos, ¿no? Tan es así que estamos en aras de establecer puentes de comunicación, como bien decía Arely, con la Asociación Nacional de Contadores Públicos, por ahí también esperemos en breve hacer enlaces con la gente del IMSP, ¿por qué no? proyectos conjuntos y seguir hacia adelante. Y sí, se debe de poder Arely, yo no le veo el porqué, pero, repito, ya son algún punto que por ahí Santa, ahí administrativamente estará revisando, y ella y todos los representantes de la AFINER, pues por ahí se los haremos a ver. Pues muy buenas tardes, estimados amigos, agradezco su atención en esta hora en la AFINER, que nos ayuden a integrar y difundir la cultura fiscal en México, ¿no? Que eso es parte del FIN que tenemos en la Asociación Nacional de Fiscalistas, y realmente los invito, insisto mucho, que sea el pretexto para que se sumen a esta agrupación, y hay mucho donde actuar, comisiones de trabajo, análisis tributarios, que quieran aportar, que quieran discutir, participar como síndicos, representantes locales, incluso representantes de enlaces como cámaras empresariales, en su momento iremos aterrizando, ¿no? Les envío un abrazo y que tengan una excelente tarde de martes y una excelente semana, y pues estamos en contacto por medio de las diversas redes sociales, como siempre a sus órdenes, su servidor Juan Carlos Gómez, presidente de esta Asociación Nacional de Fiscalistas. Una excelente tarde para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.